Ya se oculta la noche, amanece ya clara Ahora sientes que el viento te pega en la cara Porque vamos con un rumbo firme y constante Ahora sí, vamos para adelante Trabajando a tu lado hemos avanzado Cada paso que damos aleja el pasado Ya se mira esta tierra con mejor semblante Guatemala, vamos para adelante Aunque aún queda mucho trabajo y camino Vale más nuestra fuerza y valores genuinos El gobierno nos lleva hacia un mejor destino Guatemala, vamos para adelante Guatemala Vamos para adelante Gobierno de Guatemala